Desde la cocina de Doña Rosa Rivera nos encontramos una vez más saboreando un sabroso campao de pollo, campao chicken porque... Oye, pero campao se dice porque lleva chile, ¿no? Yo no sé, porque dice campao. No, si lleva chile, hay chiles rojitos por ahí, asados. Este es seco, oye. Porque no está enchiloso. ¿Muerde el chile? Muérdele y verás cómo te vas a ver enchiloso picoso. ¿Y luego? Ah, ¿y qué? Estamos diciendo. Pues me quitan, se me va la onda. Estábamos a este... Te estoy interrumpiendo. Sí. Estaba pidiendo, estábamos viendo... Bueno, yo en el TikTok veo muchas personas suegras que no quieren a la nuera. Nueras que no quieren a la suegra. Eh, viceversa, ¿verdad? O hombres que no quieren a su mamá de ella. El caso es que las suegras salen sobrando, ¿verdad? Dicen. Ah, estaba yo pensando que están en un error. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay suegras que son buenas, buenas personas. Entonces, se llevan bien con la nuera, con el yerno, por los hijos. Porque si yo tengo a mi hijo y él quiere a esa mujer, pues tengo que llevarme bien con la mujer. Y al yerno... Pero que te lleves bien no quiere decir que te vas a meter en la vida de ellos. No, tampoco, ¿no? Ese es el problema, que a veces hay... Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Porque luego, al rato, la hija quiere más a la suegra que al marido. Eso sí. Y entonces, pero también hay hombres que tienen mamites. Oh, sí, hay muchos. Ya, y que le hacen caso todo a su mamá. Ah, o hay hombres que le hacen caso más a la mujer. Y ya no van a ver a la mamá porque la mujer no los deja. Porque la mujer se enoja. Hay unos hijos que son profesionales, que estudiaron una carrera, se casan con una clase de mujer, que esa mujer no deja que se baje hasta el nivel de la mamá. No. Porque creen que son muy corrientes. Se les hace muy corriente, como galleta de animalito. Sí, entonces son los que castigan a Dios. Ajá. Son los que castigan a Dios porque la mamá es sagrada y el papá. Bueno, pues sí, pero este, hay muchos hombres que también toman como, dice la Biblia, dejarás a tu padre y madre y te unirás a una mujer. Pero es lo único, es lo único que no pasa en lo que hacen caso. Exacto, es lo único que hacen caso. Pero porque este, pero tiene que visitar a su madre, tiene que ayudar a su madre si se puede, se tiene que ayudar. Yo este, en realidad, con los yernos, he tenido muy buena relación. Con los yernos, con las nueras también, también he tenido buena relación, pero pues, de todos modos, no eres monedita de oro para caerle a todos. Bien, ¿verdad? Bien a todos, porque, de todos modos, eres una gacha, eres esto, eres lo otro. Mira, a mí si mis nueras o mis yernos hablan mal de mí, está muy mal, porque yo nunca me he metido en las vidas de ellas. Luego los problemas es cuando el hijo y la novia se pelean, la mamá le entra y al rato ellos se reconcilian. Sí, y luego ya quedó como loca la madre. Entonces, ahí está mal. Ya no vamos para la casa de tu mamá. Ya no quiero que vayas para allá. Entonces, lo mejor es, esos problemas, arréglenlo y después vienen y me ven. Exacto. Y así no, no, por eso te digo que si hay gente, si hay nueras o hay alguien que habla mal de mí, están muy mal porque yo nunca me he metido en la vida de ninguno de mis hijos. Hagan lo que hagan, lo haga lo que haga la mamá y haga lo que haga el hijo, ese es el problema de ellos. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué se hace cuando la mamá o el papá de la novia no aceptan al novio? Pues está muy mal porque la novia es la que tiene que hacer la decisión, la novia es la que se va a acostar con él, no el papá ni la mamá. Bueno, se sale de todos modos, la persona sale con la suya, ¿verdad? Porque el amor... Eso sucede todo el tiempo. Ella tiene que hacer algo para que les caiga bien el hijo o de todos modos decir, pues no me importa porque es mi novio, ¿no? Pues sí. Sí, pues es decisión de ella nada más. Es decisión, nada más. Y yo pienso que la mamá y el papá no tienen por qué meterse en eso, ¿verdad? Si se quieren y si últimamente aquel hombre es un borracho, golpeador, mantenido de todos los que tenga, de todos los defectos que tenga, pues la que va a sufrir va a ser la hija, no va a ser ella, no va a ser la madre ni va a ser el padre. Ella es la que se va a... Entonces, por eso hay que fijarse bien dónde te metes y con quién. Yo soy una de las personas que, por ejemplo, si yo no caigo bien en esa casa, yo me retiro. No digo nada. Ya cuando uno no cae bien en una parte, se retira uno y ya no los vuelve a ver. No, no, este, yo no, no, no vuelvo. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Y tu hija, tus hijos, cómo están? Bien. ¿Tu mujer también? Bien. Que la pasen bien. Pero yo, de ir a estar allí, donde yo no soy bienvenida, tampoco no se vale. No se vale. Porque yo tuve una experiencia y quizás me van a criticar o lo que sea, pero suéltalo, que no eres bodega. Por ejemplo, cuando los niños de Lupillo estaban chicos, los más chicos de ahorita, Lupita y el rey, que vivían en Temécula, les hacían sus paris, había veces que yo no era requerida. Había veces que a mí no me invitaban. Aún sin embargo, invitaban a Pedro con su hijo, sabiendo que en esa forma me daban en la pata de palo a mí. Sabían que en esa forma yo me sentía. Entonces lo hacían adrede. Lo hacían adrede. Yo me sentía mal. O a las grandes fiestas, o a un día de gracias, lo invitaban con la otra mujer. Entonces, yo nomás me retiraba, que les vaya bien, que tengan buen tiempo. Invitaban a otras gentes, invitaban a amigas, invitaban a amigas de Lupillo, fans de ellos. Cuando yo era tan criticada, porque yo invitaba a mi casa fans de Jenny, fans de Lupillo, que yo las conocía, pues, ¿verdad?, que nos habíamos tratado. Y ellos después invitaron a fans y no pasó nada. Entonces, me decía, mis amigos, oye, ¿por qué no fuiste? Te extrañamos ahí en el party, ¿qué hace que el otro? No me invitaron. Simplemente, no soy bienvenida. Entonces, ahora, que no se quejen que yo no iba a los parties de las niñas. Si tú no eres invitada, ¿cómo vas a caer allí de paracaidista? ¿Cómo caes? ¿No puedes caer? Entonces, hay gente que, pues, que así es, ¿verdad? Pero yo, si yo no soy bienvenida en una casa, me retiro y que Dios los bendiga. Lo único que puedo echarles es la bendición y que tengan buenos tiempos, ¿verdad? Que vendrán tiempos mejores. Y así duré años, así duré años. Y ahora, ahora sí voy y veo a mi hijo cuando yo quiero, cuando tengo tiempo, cuando me llevan. Y, este, y yo pienso que ahora sí soy bienvenida. Y, pues... Entonces, ahí el problema, ¿cuál era? La mujer. La mujer. Ya, yo creo.